Lo dejaste y buscaste otro destino Caminaste y nunca encontraste el mío Supiste enfrentar la realidad Y los días te hicieron comprender que no era así de la nueva Caminaste y ahora estás arrepentida Y volvés pero no dejas de lado Las cosas que aprendiste hacia afuera Y quizá no te vuelvas a marchar ¡Oh! 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 Y vuelves, pero no dejas de lado las cosas que aprendiste allá afuera Y quizás hoy te vuelvas a marchar Se ve ya, con un poco más del camino recorrido por vos Y vuelves, pero no dejas de lado las cosas que aprendiste allá afuera Y vuelves, pero no dejas de lado las cosas que aprendiste allá afuera Y vuelves, pero no dejas de lado las cosas que aprendiste allá afuera Gracias por ver el video